de la señal de telediario. Tenemos lista la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver nuestra imagen de satélite en donde se aprecia que se está concentrando la nubosidad para el occidente del país en Nayarit, Jalisco, Colima y partes de Michoacán. Además, una tormenta invernal trae un cambio meteorológico. Baja las temperaturas en el norte y noreste del territorio mexicano, se desplaza hacia el sur de Estados Unidos y deja también rachas de viento que estarán afectando a la parte centro del país y también a zonas de Zacatecas. Hay que estar muy al pendiente de lo que emita protección civil. Además, caída de nieve y aguanieve en zonas montañosas superiores a tres mil metros de altura para Sonora y también para partes de Chihuahua. En cuanto a las temperaturas, los cabos alcanzan 22, hay pronóstico de lluvia nuevamente para Guadalajara con máxima en 23 rachas de viento para Zacatecas y también para Ciudad de México. Chihuahua se queda en 20 y Monterrey entre los 30 y hasta los 31 grados. Vámonos con todos los detalles. Puebla amaneció en 9 grados hasta el momento de una máxima de 23, medio nublado y el factor viento reinando para esta jornada. Extremar precaución por la noche, el descenso de temperatura de 13 y hasta los 14 grados. Próximos días con mínimas de 7 a 8, máximas de 20 a 23, con pronóstico de precipitación para esta mitad de semana. En Tlaxcala, la mínima presentó 6 grados, hay máxima de 22 y por la noche un descenso importante de temperatura de 11 y hasta los 12 grados. Los próximos días con mínimas de 4 a 8, máximas de 21 a 23, con pronóstico de precipitación para el día miércoles. Nuestros municipios, Jicotepec alcanza 26, Cuechalan amaneció en 15, Chignaguapan se va a los 22, temperatura dominante para Texmelucan en 24 grados, Ciudad Cerdán con rachas de viento alcanza los 20 y Zúcar una temperatura dominante de 28 y hasta los 29 grados. En Atlix, el lugar de las flores alcanza los 24, medio nublado con viento miércoles y jueves hay máximas de 23 y hasta los 24 grados, Tehuacán se queda en 28 sin pronóstico de precipitación y para Texiutlán una máxima de 23, miércoles y jueves valores mínimos de 9 y hasta los 15 grados. La fase lunar es llena para este domingo 9 de febrero. Y hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, a cuidarse mucho y que pase una excelente tarde.